Muy buenas noches, bienvenidos a God of War y os traigo una guía para poder conseguir el pomo de hacha secreto que se encuentra en la zona de la torre de Mufelheim. Para poder llegar a la torre de Mufelheim simplemente hay que esperar a que la serpiente baje por segunda vez la altura del agua, entonces ya podéis acceder por un camino que se encuentra en una playa cercana y ya podéis acceder a este easter egg. Una vez en la torre lo que tenéis que hacer es colocaros justo en la zona circular, en la parte central, y desde ahí hacer lo que estáis viendo en el gameplay. Primero mirar recto hacia el templo de Tyr, después a la fogata de la izquierda, después de nuevo recto al templo de Tyr, después a la fogata de la derecha, después rápidamente a la fogata de la izquierda, de nuevo recto al templo de Tyr, la mirada hacia abajo, hacia el círculo, rápidamente a la fogata de la derecha, rápidamente a la fogata de la izquierda, y finalmente de nuevo recto al templo de Tyr. Entonces aparecerá una falla, os acercáis y os darán una empuñadura para vuestra hacha, una empuñadura de color morao. No es la mejor empuñadura del juego, pero sin embargo, hacer esto a nivel bajo vendrá muy bien, porque sí que es cierto que en ese caso sí que os vendría genial. Este secreto se ha encontrado gracias al esfuerzo de toda la comunidad de Reddit que está trabajando en ello, desde que se encontraron las runas puestas tanto en el mapa que venía de colección coleccionista, como también en la propia caja metálica de la edición coleccionista. Ahora os voy a leer literalmente la traducción de las runas. Para revelar el gran tesoro, mantente dentro del círculo dorado, y mira directamente hacia el templo de Tyr. Ahora, mira hacia la fogata izquierda, vuelve a mirar al templo, y a continuación a la fogata derecha, y luego a la izquierda. Tras mirar a la izquierda, mira al templo, y luego al suelo. Levanta la vista, y mira a la fogata de la derecha, y luego a la izquierda. Finalmente, mira al templo, y tendrás tu recompensa. Espero que os haya gustado la guía, y nos vemos en el próximo vídeo.